...de las partículas de bagasillo que eviten. No se puede reducir a menos tiempo el ruido de las bombas de emergencia que duran 15 minutos. Ingeniero Víctor Cano. Muy bien, el ingeniero Víctor Cano también va a responder en este caso a la consulta del señor Juan Reyes Mesa, presidente de la Junta Vecinal de Santa Rosa, quien consulta contaminación del barrio Santa Rosa. ¿Qué solución nos da por la contaminación ambiental para la comunidad? Ambas preguntas van a ser respondidas por el ingeniero Víctor Cano. Muy buenos días, tengan todos ustedes asistentes a esta participación ciudadana. En primer lugar, ustedes saben, y en la anterior oportunidad que nos reunimos, le hice mención que estábamos abocados a múltiples trabajos dentro de nuestra fábrica, principalmente preocupados por todo lo que corresponde a la contaminación ambiental y también poder dar seguridad a todo este pueblo, que significa poder mantener y mejorar nuestra fuente de trabajo, no solamente para quienes elaboramos en ella, sino también para nuestros hijos o familiares. Vamos a responder acá al señor Moreno Torrellini, que nos dice, ¿cómo va a reducir la eliminación de partículas de bagacío que emiten? Me imagino que se debe estar refiriendo al bagacío crudo, que uno lo percibe por el barrio Santa Rosa. Yo vivo en el barrio Santa Rosa, soy una de las personas más preocupadas para que se solucione todo este problema de la contaminación, que lo vivimos día tras día. Ese bagacío es una partícula volátil que generalmente está en el ambiente por la acumulación de bagazos que nosotros tenemos en el patio. La única manera de poder terminar con este bagacío en el ambiente es poder echar los almacenes de bagazos que nosotros tenemos. Por el momento, se han colocado ahí rafias para minimizar esta partícula volátil. Seguiremos trabajando para poder mejorar que estas partículas volátiles sigan en el ambiente. Pero la solución final es poder echar ese patio de bagazos que tenemos. Nosotros venimos manejando un stock aproximado de 500 a 600 toneladas de bagazos. En algunos casos, el bagazo se incrementa. Hemos llegado a tener hasta 1.200, 1.300 toneladas en patio. Como comprenderán, no es fácil poder manejar un volumen de esa cantidad dentro de la fábrica. El viento que tenemos nosotros durante las 24 horas del día, ya sea del este o al oeste o los vientos delicio, originan de que estas partículas de bagacío puedan ir por cualquier lugar, pero generalmente en el día están yendo para Santa Rosa. La segunda pregunta es ¿no se puede reducir a menos tiempo el ruido de la fábula de emergencia que dura 15 minutos? Debe estar refiriéndose a la fábula de seguridad que suena en nuestras fábricas cuando nosotros por un accidente o por una parada en molienda tenemos que paralizar la producción instantáneamente. Entonces, todas las líneas de vapor se presurizan. Al presurizarse para no causar un accidente de envergadura, las pálvulas de seguridad como su mismo nombre le indica tienen que aperturarse para poder liberar esa sobrepresión que se genera en las tuberías con el fin de no causar daño ni accidentes a las personas quienes están trabajando en esos lugares. Estas pálvulas de seguridad trabajan uno, dos o tres minutos máximo. Es probable que esta acotación que está haciendo el señor Moreno Torres lo haya sentido cuando nosotros hemos tenido problemas en nuestras pálvulas de seguridad. Hay ocasiones donde la pálvula se traba por fallas del resorte, por roturas de un perno donde las pálvulas se quedan pegadas. ellas aperturan a una determinada presión y lo tenemos escalonado para poder disparar entre 110, 615 libras, 620, 625, 630, 635. Entonces, al soplar la pálvula de seguridad por una medida de emergencia sufrimos un problema y no hay manera de poder reducirla en un tiempo corto. Tiene que ir el hombre a poder maniobrar la pálvula y hacer que se despegue esa parte que falló. Entonces, otra cosa cuando ocurre un problema de esta naturaleza o hay un ruido muy prolongado que fastidia a la comunidad es cuando ocurre un accidente como el que nos pasó hace dos semanas atrás, un domingo a la 1 y 35 de la tarde. Son accidentes imprevistos. Se revienta un tubo donde, gracias a Dios, no tuvimos problemas con nuestra gente y se empieza a salir el vapor con agua. Entonces, el ruido es grande, no hay forma de poder parar, pero son accidentes, nadie está libre de un accidente. Pero esto sí, lo que corresponde a las válvulas de seguridad específicamente, eso sí es controlado. No sé si tiene alguna pregunta. Muchas gracias. Ahora viene la parte más delicada. Yo vuelvo a repetir, manejar contaminaciones y llegar a sus niveles más bajos o eliminar la contaminación no es una tarea fácil. Es un trabajo bien complicado y deberemos sentirnos orgullosos que los trabajadores de San Jacinto, porque son sanjacinteños, están haciendo el trabajo en la fábrica para poder minimizar el grado de contaminación. Me he sentido preocupado porque, sinceramente, yo pensaba que íbamos a contar como mayor audiencia, porque justamente hoy día yo esperaba que vean el resultado de los trabajos que ha hecho la gente de San Jacinto en la caldera 1. Ni nosotros mismos esperábamos la cantidad de material particular que íbamos a lograr nosotros en esa caldera 1 con ese nuevo lavador de gas que se ha hecho. Ni siquiera es el diseño final. Si recuerda